Hola, ya hemos terminado de pasar la acera TecnoVatis y ha quedado así un efecto. Este es el brillo normal, que está aquí en el turco, que está me deseando, la cual no se trata muy bien. Este es el brillo normal, pero nosotros queremos que salga más brillo, la cual nosotros tenemos un secreto. Vamos a ver este betún, este betún va a hacer que esto, a ver como nos vea un brillo, este es el brillo, pero falta más. Así que vamos a echarle el betún neutral, para ver como sale. Acá estamos echando el betún neutral, para la cual tenemos que dejar que se quede. Por lo menos 10 minutos. ¡Vamos! 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 Acá hemos echado el betún neutral, la cual tenemos que dejar que se quede en 10 minutos. Cuando hayamos terminado de pasar el betún neutral, pasar los 10 minutos, se pasa una frenena, se frota. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!